Otra superproducción RCN Radio Bay, la estación que da las noticias presenta Calimán, radionovela más escuchada de todos los tiempos Otra superproducción RCN Calimán Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los nudos Implacable con los malvados Así es Calimán El hombre increíble La más peligrosa aventura donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 penetran al camarote de aquel barco mercante que navega por aguas del Golfo de Bengala minutos antes han tenido oportunidad de conocer al capitán de aquel barco que zarpó esa mañana llevándolos de contrabando y ya ha resultado ser una hermosa mujer árabe de nombre Amegra sorprendente sorprendente y maravillosa todo podía imaginarme menos que una hermosa y joven mujer fuese la capitana a bordo pero es peligrosa y muy hábil manejando el revólver sin que nos diéramos cuenta lo desenfundó y disparó contra ti todavía no es algo de mi asombro destrozó de un balazo la estatuilla que sostenías en las manos y le diste si, si, su demostración de habilidad en el manejo del revólver me dejó sorprendido bien pudo matarte sin que te hubieras dado cuenta así es muchacho y es inteligente, astuta y decidida tiene que serlo para imponer respeto y autoridad a bordo una mujer capitaneando un barco mercante donde hemos visto que la tripulación de malayos e indonesios está completa en su mayoría por asesinos gente peligrosa que en cualquier momento puede atacar a traición ah, ¿y qué es lo que impulsa a una joven y bella mujer a estas aventuras? es algo digno de estudio bien Solín, aunque el camarote no es gran cosa al menos nos proporciona un lugar tranquilo donde descansar y bien que nos hace falta después de tantos días de agitación y peligros Calimán se recuesta en la litera entrelaza las manos en la nuca y queda con la mirada fija en el techo del camarote donde una lámpara se mueve rítmicamente marcando el vaivén del barco ¿crees que podamos llegar sanos y salvos hasta las islas donde abordemos un avión para continuar nuestro viaje? bueno, habrá problemas Solín, me estoy seguro Améjara parece una mujer leal, es sincera pero ha sido mal informada por Boris el árabe le ha hecho creer que tú y yo somos enemigos del pequeño Belcaran y que tratamos de evitar que llegue el eso aquí sí, el muy mentiroso finge ser leal amigo del príncipe sería oportuno que le dijéramos a la capitana que es un cobarde traidor que ha buscado matarnos en varias ocasiones no conseguiríamos convencerla, Solín ella es súbdita de Kiwi y profesa lealtad al pequeño príncipe según sus palabras ha creído en las declaraciones de Boris y nos considera enemigos entonces, ¿por qué aceptó traernos a bordo? Boris se echó la víctima sin duda que dijo que lo amenazábamos de muerte y que deberían llevarnos a bordo eso es peligroso para nosotros la capitana puede ordenar en cualquier momento apresarnos sí, es muy posible sin embargo, Solín, debemos estar tranquilos a pesar de todo, reanudamos el viaje logramos escapar de tierras talandesas y navegamos ya rumbo a oriente en dos días llegaremos a las islas de Sufua y ahí Boris tendrá listo un avión para continuar nuestro viaje rumbo a la India qué viaje tan largo ha sido este ahora me parece tan lejano aquel día en que aceptaste ser guardaespaldas del pequeño príncipe y salimos de tierras del Japón, ¿recuerdas? oh, sí, muchachos, sí han sucedido tantas cosas acontecimientos asombrosos intentos de asesinatos, secuestros amenazas sí, un peligro constante para todos recuerda, Solín hemos conocido a varias mujeres todas ellas miembros de la organización criminal que trata de evitar que el príncipe llegue a su patria para coronar su rey ¿recuerdas tú? todas esas mujeres delincuentes que se identificaban por medio de naipes de barraja sí, las reinas del crimen exacto oye, Calimán amegra a la capitana de este barco ¿no será otra de ellas? ¿qué dices? bien podría ser que ella perteneciera a la organización criminal ¿no crees? sí, sí es muy posible, Solín es muy posible que nuestra bella capitana nos esté engañando a todos inclusive a Boris y que al final de cuentas resulte miembro de la organización criminal sí debemos estar alertas, Solín Siaméjara pertenece a la organización toda la tripulación es enemiga nuestra ¿te das cuenta? 30 asesinos capitanados por una mujer preparándose para matarnos el barco mercante continúa su marcha enfilando proa hacia oriente las costas de Birmania han desaparecido en el horizonte y las cristalinas aguas del Golfo de Bengala rodean al navío que semeja un insignificante objeto perdido en aquella inmensidad de mar y cielo sobrecubierta la tripulación se mueve en actividad normal el sol cae a plomo sobre los marinos que apenas cubiertos con trapos sucios y malolientes lanzan maldiciones desde el puente de mando la hermosa capitana los observa con gesto frío y autoritario es como una pantera que vigila sus dominios el aire que golpea su hermoso rostro ondea en desorden su negra cabellera ceñida en la frente por una banda roja que le da un aspecto exótico su vestido blanco al estilo tailandés muestra su esbelto y hermoso cuerpo mientras que sus manos acarician el revólver ceñido en la cintura sus ojos negros se mueven inquietos observando cada movimiento de los marinos quienes perezosamente se arrastran por cubierta sudando como condenados por el candente sol de aquellas latitudes y los marinos obedecen aquella voz revelando que conocen la energía de su capitana ella se seca el sudor que perla su frente y regresa hacia el camarote donde un ventilador sostiene tenaz lucha contra el calor sofocante araganes partida de araganes que merecían estar en un calabozo endemoniado calor se deja caer en el rústico sillón de palma cercano a la ventanilla circular a través de la cual se mira el mar y el cielo infinitos y queda mirando fijamente como tratando de poner en orden sus ideas si, habrá problemas a bordo no es fácil ser responsable de la vida de un joven príncipe rodeado de enemigos un hombre que se afana por custodiarlo y Calimán Calimán un hombre singular hacía tiempo que no miraba a un hombre de su apostura y presencia es peligroso, taimado e inteligente será verdad que intenta matar al pequeño príncipe Boris a mentiro habrá problemas pero juro por la memoria del profeta mayor que sabré solucionarlos Calimán es hábil pero si desobedece mis órdenes lo encerraré en un calabozo o le daré la muerte en el camarote ocupado por Boris Husbama Sar cercano a que ocupa el pequeño Abel Karam el calor es aún más sofocante el astuto árabe permanece inmóvil recostado en la litera sus ojillos verdosos permanecen fijos contemplando la lámpara del techo que se mueve rítmicamente y sus labios delgados y finos dibujan una sonrisa burlona a pesar de todo debo sentirme satisfecho continuamos el viaje rumbo a Kiwi que tengo cerca al pequeño príncipe Calimán está aún cerca pero espero que antes de que lleguemos a las islas su juan aprende largo viaje hacia el más allá Amarra está de mi lado ella ha creído firmemente en mis palabras y considera a Calimán un enemigo por mi parte y aunque el pequeño Abel desconfía de mí tengo el poder para dominarlo desliza la diestra hacia el bolsillo de su chaqueta y extrae el amuleto brujo aún puedo dominarlo con esto el amuleto brujo el cascabel de sirviente venenosa por medio del cual domino la voluntad del muchacho Calimán se siente seguro estando cerca de Abel pero ignora que en cualquier momento lo someteré a mi voluntad sus manos cedrinas acarician el amuleto brujo y su pensamiento vuela este amuleto me dará el triunfo cuando lleguemos a Kiwi dejaré al muchacho ese coronel rey pero sometiéndolo a mi voluntad por medio del amuleto brujo gobernaré a sus espaldas y tendré poder riquezas y mando absoluto solo Calimán astorba mis planes pero juro por la memoria del profeta mayor que no vivirá mucho tiempo tengo dos días para deshacerme de él dos días en el camarote que ocupa el pequeño Abel Karam el calor crea un ambiente pesado agobiante el muchacho está intranquilo y se pasea nerviosamente por la habitación reducida no me gusta separarme de Calimán el traidor Boris puede aprovechar cualquier momento para atacarme Amegra tiene que comprender que Boris es un traidor y que solo Calimán me protege pero ella parece ser cómplice de Boris que calor se recuesta en la litera y por su mente ruedan los recuerdos Kiwi mi patria algún día regresaré allá tendré la fortuna de coronarme rey y ocupar el trono que dejó vacío mi padre y queda inmóvil mirando hacia la lámpara del techo que se balancea rítmicamente hay temor hay inquietud en el joven príncipe Boris hará hasta lo imposible para volver a dominarme Calimán dice que debemos correr el riesgo ese árabe tiene aún el amuleto brujo que de solo verlo me aterra hubiera sido mejor que Calimán destruyera ese maldito amuleto brujo queda inmóvil las gotas de sudor resbalan por su frente morena sus negros ojos permanecen fijos que la inquietud que reina en todo su ser aumenta como si un peligro estuviera cerca que estará planeando Boris no se resignará a perder la batalla no dejará que Calimán siga dominándolo al escuchar los toques en la puerta se incorpora sobre la litera y queda mirando nerviosamente quien será Boris el pequeño príncipe permanece inmóvil mirando hacia la puerta el temor lo invade será Boris que viene a atacarme porque no está Calimán aquí dominando su temor el muchacho avanza hacia la puerta luego hace girar la llave de la cerradura y un corpulento marino malayo semidesnudo de rostro siniestro lo mira fijamente quien es que deseas mi capitana ordena que salgas de aquí y vayas al comedor ha llegado la hora de la comida ah si si de acuerdo dile que que ven conmigo no me toques no me toques yo yo iré después ahora lárgate y Abel cierra violentamente la puerta el marino sonríe burlón el muchacho es cobarde se asustó al verme pero una sombra se desliza a sus espaldas el marino voltea a verla y haz al muchacho que debemos proteger Boris está ahí y en aquel otro camarote hasta el hombre al que debemos eliminar el marino lo mira fijamente su rostro moreno de expresión siniestra no revela emoción alguna se llama Calimán debes tener cuidado porque es muy astuto y peligroso aceptas la misión no es eso lo matarás mi capitana nos ha ordenado que estemos lejos de ustedes si desobedezco ella mandará que me cuelguen del palo mayor ella no admite desobediencias pero tú eres ambicioso y listo estoy seguro que querrás ganarte algunas monedas de oro mira el árabe introduce la diestra en el bolsillo extrayendo tres monedas de oro que pone ante los ojos del malayo y los ojos del malayo brillan con codicia tres monedas de oro que pueden ser tuyas solo tienes que cumplir mis órdenes y si eres hábil nadie te descubrirá quieres ganarte las monedas el malayo arrebata las monedas al árabe que te voy a hacer sabía que ibas a sentar bien quédate con las monedas y escucha y se aproxima más a él mirando a su alrededor cerciorándose de que no hay testigos en el oscuro y estrecho pasillo de camarotes todo lo que tienes que hacer es envenenar a Calimán el árabe muestra en sus manos cetrinas un pequeño frasco que contiene una substancia verdosa solo unas gotas de este veneno son suficientes para matar a un hombre escucha con atención pronto nos reuniremos en el comedor y te las arreglas para darle veneno a Calimán en su comida podrás hacerlo el malayo asiente con leve movimiento de cabeza como un perro fiel que entiende las palabras del amo solo unas gotas bastarán para provocar la muerte inmediata de Calimán es lo único que tienes que hacer y esas monedas serán tuyas las monedas ya son mías de acuerdo pero no fracases arréglatelas para que estés cerca de nosotros en la hora de la comida y coloca el veneno en los alimentos de Calimán de preferencia en líquido en el vaso de vino por ejemplo comprendido el malayo no responde simplemente sonríe burlón y se aleja por el pasillo Calimán ve preparando tu conciencia reza tus últimas oraciones porque antes de que el sol se ponga en el horizonte aprenderás el viaje al más allá el sol de la tarde declina en el horizonte Calimán Solín el pequeño Abel Karam y Boris Guzmán Mazar penetran al comedor del barco bienvenidos le ruego que se sienten ante la mesa que cumpliendo la tradición compartiremos los alimentos y lo agradecemos capitana que según reza un proverbio árabe si invitas a tu mesa al caminante y compartes el pan y la sal cuando llegues al paraíso prometido compartirás el descanso al lado del creador se acomodan en torno a la mesa amegra ocupa la cabecera y en el extremo opuesto Calimán se sienta el pequeño Solín a su lado derecho y el príncipe Abel Karam cerca de Boris quien sonríe mustio y amable me alegro que al fin tengamos un momento de tranquilidad y este viaje servirá para acabar con malos entendidos respecto a lo sucedido pequeño Abel déjame tranquilo Boris el marino malayo se acerca a la mesa llevando una charola con jarra de vino y vasos brindaremos por el feliz término de este viaje para que todo salga como deseamos para que la traición no encuentre aquí acomodo entre nosotros para que lleguemos pronto aquí Tarso sirve el vino si capitana este es el momento para matar con pulso firme el malayo llena las copas de vino rojo este es el momento de matar llena cuatro copas de rojo vino como la sangre mira de reojo hacia los comensales y sigilosamente vierte unas gotas de aquel líquido verdoso en una de las copas y tranquilamente oculta el frasco entre sus ropas desgarradas y sonríe de reojo mirando a Calimán nunca he ganado monedas de oro tan fácilmente será divertido ver morir a Calimán lentamente acomoda las copas en la charola procurando que la que contiene el veneno quede en lugar estratégico que sólo él conoce y con paso lento y expresión serena avanza hacia la mesa cuando lleguemos a Kiwi revelaré su valiosa ayuda que nos ha prestado en esta ocasión a Mejra que será usted debidamente recompensada no espero recompensas me siento halagada de participar en el feliz término del viaje del pequeño príncipe pero merece un estímulo ¿no es verdad Abel que cuando seas rey de Kiwi te acordarás de quien tanto te ayudó ver a proseguir este viaje? sí a Mejra será recompensada debidamente lo prometo Boris ¿y usted qué recompensa espera por sus actos? porque así como la ayuda debe premiarse la traición debe castigarse sería bueno que le destinaran el mejor de los calabozos quiera la boca mocoso si no quieres basta no quiero discusiones Tarso ¿qué pasa con el vino? vamos ofrécelo a los invitados sí capitana aquí están las copas pueden beber Calimán será envenenado advertirá el peligro mortal aquel viaje rumbo a las islas terminará violentamente el asuto Boris logrará eliminar a Calimán y seguirá dominando al príncipe Calimán en nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el juego de la muerte y recuerde donde se halle una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer ahí está Calimán el hombre increíble es otra superproducción RCN realizada por Alfa 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 Alfa